Estoy aquí en Tijuana, Baja California una vez más, en el SECUT, ahora en la temporada 2017 con mi amigo John Milton. Saludos a la gente, yo soy John Milton, el caballero de la hipnosis, la armación. Pues ya deberías de ponerte el hijote de la hipnosis. Soy un caballero en esta búsqueda de la verdad, tratando de dejar una huella en este mundo. A lo mejor a veces pensamos que esta existencia no es una existencia vivencial real. Estamos nosotros viviendo un tiempo y un espacio efímero y realmente acá está la verdad. Pero esa, es otra historia. Saludos a mi amigo Mario de los Ducanes de Tijuana, Baja California. Ah, yo pensé que también a tu amigo Mario Chávez. Mario Chávez, ahí gran camarógrafo de Televisa Mexicali. ¿Cómo es el programa de la mañana? ¿Cómo se llama? Hola Mexicali. Hola Mexicali, toda la gente, mis amigos de Hola Mexicali, la gente de los... No, la gente de Mexicali, ya vamos para allá. De los medios también. La gente de todos los medios, claro está, la gente de los medios escritos, las estaciones de radio, los programas de televisión. Los fans. El público mismo, y quiero avisar que ya voy pronto para allá. Sí, sí para allá. Voy para el Teatro del Estado y quiero avisarles que no se confundan. No se dejen engañar, porque de repente les van a querer meter malas copias o unas marcas equivocas. Ojo, mucho ojo. Oye, la gente ya en redes sociales se está defendiendo. Muchísimas gracias. Que John Milton se enoja, no es que se enoje un momento. No, 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 para nada, yo no me enojo, al contrario, bendito Dios, bendito Dios, hay siempre luz solar o el sol sale para todos. Lo que yo ya no comparto es cuando vengan los plagios y las mentiras y el engaño para la gente. Eso yo no lo puedo ni permitirlo, ni lo admito, ni lo contemplo. Realmente allá con Dios que se entiendan los demás, hay un Dios que todo lo ve y todo lo escucha y de esa justicia de bien a nadie se escapa. Pero no quiero entrar en ese tema. Yo estoy en paz con la vida y de los demás que se encargue Dios nuestro Señor. Supimos que, pues, ahí lo vimos a nivel mundial que cerraste bien. Sabiendo Martín Roca. Bueno, repito, supimos y lo vimos abiertamente que a nivel mundial cerraste bien en el 2016. Independientemente que tú seas mi amigo, yo como locutor y periodista quiero hacerte la pregunta. Dicen que en el béisbol te ha escrito hasta el último auto. En este caso a Jhon Minton le cae de manera sorprendente el caso de Jhon Minton. O sea, le cae en el sentido de que él como público llegó, como todos. Yo te lo estoy preguntando aquí porque la gente dice, defiende mucho, Garro de Chavaco Chávez defiende mucho a Jhon Minton. Yo te lo estoy preguntando de una manera diferente. ¿Cómo está señor Minton? Buenas noches. Buenas noches. Disculpe la molestad. Quise venir a saludarlos. Muchas gracias. Tenemos un fuerte que tenemos con nosotros aquí. Hola, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto. Muchas gracias. Qué bueno que a mí me nos gustó. Sí. ¿Se divirtieron? Sí, claro. Qué bueno, pues es momento de que tienen que regresar, tienen que volver. Sí. No creían o sí lo había visto. No, sí. Sí, es verdad. Es la primera vez que yo soy de ella. Gracias. Nunca había venido a traje y ya dije, no, no es verdad. No es lo que dicen en la calle, no es diferente. Tienen que venir a verlo. Tienen que venir a verlo, vivirlo y contemplarlo como crítico, analítico para darse cuenta de la verdad. ¿Algo más que le quieran decir? Sí. No, pues es que cada año vamos a venir a verlo como siempre y que se mantenga. Muchísimas gracias. Gracias por venir. Bendiciones. ¿Tienen foto para el Face? A ver. Sí, ¿cómo no? No, no.